¿Qué le dijo el coche al burro? Pregúntale burro en coche, trabaja de solas dos Y a veces hasta de noche el burro le contestó Trabajo y no me da pena caminando El pecho amarrado con cadenas, amarrado con cadenas Sin peligro ni suicidio, con venido a la presa Y el maicito a domicilio, todo por la estudiar Todo por la estudiar, todo por la estudiar Todo por la estudiar ¿Qué le dijo el coche al burro? ¡Oh, hoy! ¡Sop, so, so! Y un acordeón de bichito, sabroso Y estos horizontes son de lloro El coche al burro, retorciéndose de risa La carne que tú me ves, es pura carne maciza Tú llevaste la carne para el colmo de tus males Y a mí para noche buen amor me van a sentar mal Todo por la estudiar Todo por la estudiar Todo por la estudiar Todo por la estudiar Yo, 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 yo ¿Varios? Ya llegó mi vieja Todo por la estudiar Todo por la estudiar